pues qué tal mis amigos cómo están todos mis compas todos mis valedores nosotros estamos llegando a turun es una ciudad aquí más pequeña en lo que es polonia nos vamos a ir acercando a lo que es la capital varsovia así que quédate en este vídeo que te vamos a llevar a conocer esta ciudad su casco antiguo y todo lo que ofrece así que mis amigos vamos a darle un fuerte abrazo las mejores de las vibras ah 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 Gracias por ver el video. 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 Pues estas son sus calles aquí antiguas, el casco antiguo, estamos recorriendo esta ciudad así. Como les decía, es una de las ciudades que se ha mantenido como muy clásica aquí dentro de lo que es Polonia. Su gente, su arquitectura, para que ustedes puedan conocer, nosotros hemos parado aquí para que también el camino no sea tan largo. Vamos parando de ciudad en ciudad nos sirve para también conocer un poco más de este país. Aquí la moneda es la moneda es la slot y ya les habíamos platicado en videos anteriores que pues el cambio es un euro por 4 o 4.3 slot y es un país más barato. Aquí se puede comer bastante bien con menos cantidad de dinero como en otros países donde se utiliza el euro. Toda esta zona pues es de restaurantes, comida clásica, tradicional, polaca y ustedes podrán degustar en cualquiera de estos restaurantes. Así que pues vamos a seguir conociendo un poco de Torun aquí en Polonia. La verdad es que es una ciudad muy recomendada, muy lindo la verdad. El contraste ahí de todos los colores de los edificios la hacen espectacular. La verdad es que es una ciudad muy buena. La verdad es que es una ciudad muy buena. La verdad es que es una ciudad muy buena. La verdad es que es una ciudad muy buena. Pues mis amigos vamos a empezar con la degustación Y aquí muy tradicional en Torum y como en todo Polonia Son estos hot dogs Opsaki Así se llaman Así que pues vamos a probarlos con también una Pepsi de piña Como aquí se ve Así que pues buen provecho Vamos a ver que tal están estos hot dogs Opsaki Bueno la verdad Así que pues buen provecho y pues vamos a darle Pues esto es Torum acá en Polonia Es una ciudad situada en el norte En los márgenes del río Vistula También basa su historia A que este lugar es la localidad natal de Nicolás Copérnico De este gran personaje que alguna vez hemos oído hablar de él Y ya que también su parte medieval de la ciudad Pertenece al patrimonio de la humanidad de la UNESCO Desde hace unos cuantos años La composición de la Plaza Mayor y las calles adyacentes Sigue siendo la misma que hace siete siglos Su población se estima a unos 198 mil habitantes Esta ciudad cuenta con muchos monumentos de la Edad Media Y del siglo XX La ciudad es conocida por haber conservado su apariencia Medieval casi intacta Y muchos edificios góticos Todos ellos construidos con ladrillo Incluyendo iglesias monumentales El ayuntamiento y muchas casas burguesas Los monumentos más importantes que podrán visitar Son sus iglesias góticas La Catedral Basílica de San Juan Bautista Y San Juan Evangelista Iglesias construidas en el siglo XIV Al igual que el antiguo ayuntamiento Que se comenzó a construir desde 1274 La casa gótica del siglo XV Donde se argumenta que nació Copérnico Hoy es un museo Como les platicaba hay que destacar que Torun Al contrario que muchas otras ciudades históricas polacas Quedó casi intacta tras la segunda guerra mundial En particular la ciudad antigua quedó intacta Y todos sus monumentos importantes Son originales y no reconstruidos Sin duda esta ciudad te llevará a viajar por el tiempo Pues aquí en Torun también es muy especial este lugar Esta casa que está aquí Es una casa donde pasaba sus veranos Chopin Así que él venía mucho para este lugar Y pues es una casa emblemática dentro de esta ciudad Aquí exactamente en este primer piso Es donde Chopin se aventaba sus veranos Otro lugar emblemático es esta casa Aquí nació el astrólogo Nicolás Copérnico Es de la familia La casa de la familia Donde él nació Un lugar también emblemático ya que Pues que él no conoce a Nicolás Copérnico Todo esto es parte de su casa Su familiar Hoy es como un museo Tiene un horario Igual ustedes pueden entrar Conocer ese lugar Otro dato curioso de aquí de Torun Son las galletitas Como alfajores en algunos países argentinos Aquí son este tipo de galletitas Que son especiales Vamos a entrar para conocerlas Y para degustarlas también Pues este es el tesoro más dulce Acá en Torun Las galletitas de pan de jengibre Vamos a ver que vamos a degustar Que vamos a llevar para la casa Otra visita es su casa La antigua iglesia de los santos Juan el Bautista y Juan el Evangelista De la ciudad polaca Desde el siglo XIII Era la parroquia principal De la ciudad medieval de Torun Siendo una de las tres iglesias Construidas en el estilo denominado Gótico de ladrillo O gótico báltico El interior está ricamente decorado Y amueblado Las pinturas más antiguas Datan del siglo XIV Y representan la crucifixión Y el juicio final Una de las capillas laterales Está vinculada a Nicolás Copérnico Se conserva una pila bautismal Del siglo XIII Donde se supone que fue bautizado Pues mis amigos Esto fue Torun Aquí en Polonia ¿Qué les pareció? La verdad es que está de maravilla Este lugar está increíble Muchos castillos Ahí platicamos Parte de su historia Lo que hay que hacer aquí ¿Qué puedes degustar? ¿Qué puedes comer? Polonia sin duda Un lugar muy bello Nos está sorprendiendo Esta ciudad muy linda Y también más económica Que en cualquier otro lugar Así podrás venir tú De este lado A seguir disfrutando Y conociendo un poco De todo lo que esto ofrece Una clásica ciudad polaca Por acá Por Europa Así que mis amigos No olviden En suscribirse A nuestro canal En tocar ahí La campanita de notificaciones Para un próximo estreno Les dejo mis redes sociales Por cualquier cosa Que tú necesites Bien nosotros Te podemos ayudar En armarte alguna ruta O cualquier cosa Que necesites Así que también No dejes de dejarle Tu like Tu comentario Para que este video Se haga viral Y más conozcan Del trabajo de Mochilango Así que desde aquí Desde Torun En Polonia Nos estamos despidiendo Vamos para su capital Vamos para Varsovia Esperamos llegar En unas cuantas horas Reciban un fuerte abrazo Las mejores de las vibras Y a seguir disfrutando Nos estamos viendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!